bueno pues vamos a ver cómo vamos a ver cómo podemos insertar una imagen dentro de una etiqueta o dentro de una ventana lo que pasa es que tenemos aquí todas las imágenes las cogemos desde las imágenes podemos elegir la imagen que nosotros queramos porque la de ellas que vienen ya de hecha editadas en genial y cogemos esta por ejemplo vamos a ver damos aquí tenemos estos tres botones que es bloquear ya lo sabemos interactividad y animación vamos a coger interactividad y dentro de interactividad podemos elegir pues cualquiera de ellas etiqueta ventana brincamos audio mostrar lo que sea vamos a elegir la etiqueta queremos meter aquí dentro una imagen bien pues tenemos todas estas cosas que es para que podamos escribir podemos estar y aquí está la imagen en esta parte de aquí al lado tenemos la imagen pulsamos en la imagen pero claro no sale este recuadro en este recuadro si yo pincho en el recuadro directamente me va a llamar a error qué pena a nuestras imágenes no a las imágenes que tenemos ahí pues bien eliminamos esto no nos hace falta lo que sí que queremos es que aparezca una imagen hay tan sencillo como elegir una imagen esta misma centramos la imagen la colocamos en ningún problema y nos volvemos otra vez una vez que coloquemos la imagen aquí volvemos al botón volvemos a dar interactividad y bajamos a mostrar qué pasa en mostrar fijaros que sale una flechita esto va a decir que cuando yo pulse en ese botón me va a aparecer la imagen el texto que yo quiera link o a esta imagen ya está unida le voy a guardar y entonces directamente pongo visualizar a ver qué tal me queda esperamos a que aparezca aparece y vemos que la imagen no está ha desaparecido pero cuando yo pulso la imagen o le aparece fijaros qué fácil es no podemos hacerle otra forma pero la imaginación está la capacidad de que podamos usar genial gracias y